Familia, gracias por entrar a nuestro hogar. Esta noche están entrando ustedes a nuestro hogar. Gracias por recibirnos en todos sus hogares. Muchísimas gracias porque estamos unidos, estamos muy contentos porque estamos despidiendo un año con mucho trabajo. Y así vamos a recibir este 2022 con mucha bendición definitivamente. Créanme que, bueno, esta casa, este espacio que es la oficina de Herminio es una gran representación de lo que es toda nuestra vida. Porque, como ustedes saben, nosotros vivimos entregados al proyecto. Esta Navidad la hemos vivido con una entrega total. Yo creo que es una Navidad, yo creo que es la más intensa que hemos vivido de trabajo. Pero a Dios, gracias. A Dios, gracias. Entregándolo con mucho corazón. Porque es la única manera que tenemos de agradecer lo que hemos recibido. Es la única manera que tenemos nosotros de agradecer toda la bendición que hemos recibido por tantos años a nuestras familias, a nuestra economía, la calidad de vida que nosotros hemos alcanzado, que vivimos. Y lo hacemos con mucho gusto. Además, nos divertimos mucho, créanme. Lo que pasó hace ratito, que este enlace que tuvimos con este paisano mío de Hermosillo, Sonora, México, pues fue un encuentro luminoso. Fue una maravilla encontrarnos con él y escuchar su sinceridad, su corazón con esa sed, con esa necesidad de encontrar una oportunidad. Fue maravilloso, fue maravilloso este negocio. En este negocio se trabaja mucho, pero es divertido. Es divertido. Este año 2022 que se bautizó como el año del despertar, definitivamente que es un despertar. Ya empezamos despertando. Ya empezó el 22. Se está sintiendo que ya estamos despertando en esta conciencia de saber todo lo que hemos hecho muy bien y felicitarnos y decir eso, lo hicimos bien. Aceptamos esta oportunidad. Aceptamos el reto. Nos decidimos. Emprendimos. Estamos juntos. Tenemos una empresa, una economía sólida. Pero también, ¿qué tenemos que despertar? Es que tenemos que hacer para que mejore nuestra vida, para que realmente esa meta que queremos alcanzar se ve. ¿Qué tenemos que aliviar de nuestra vida? ¿Qué priorizar? Y sobre todo, para poder mantener lo que tenemos. Va a ser un año decisivo, no solo para alcanzar metas, sino para mantener lo que hasta ahora hemos recibido. El despertar de la conciencia tiene que ver con estar alerta, con estar alerta de todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Ya no hay caretas. Ya no hay máscaras. Es despertar a la realidad. Dejar de estar en la ilusión de que un líder es una persona que solo vive de vacaciones, una persona que no hace nada. Eso no es verdad. Un empresario es un empresario que hace muchas cosas, que nos levantamos bien temprano y a veces hasta tarde y hacemos muchas cosas. Que nuestro giro de negocio lo disfrutemos, eso es otra cosa. Es porque vivimos en la maravilla, en el paraíso de las redes de mercado. Pero nosotros hacemos muchas cosas. Y lo que nosotros en este equipo somos, lo que nos ha enseñado el sistema, es que somos maestros. Es que nosotros, todo lo que estamos haciendo es enseñar, es enseñar lo que se debe de hacer. Y una persona que está enseñando debe de tener mucha conciencia sobre lo que habla. Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer en este 2022 es erradicar el que somos empresarios retirados. El retiro es una palabra que tenemos que descartar. Se ha plagado en todas las redes y en el idioma de los empresarios. No solo de Zen, sino en el mundo, que dice que el empresario de redes es un empresario retirado. No, señor. No, señor. Nosotros hemos vivido una Navidad muy intensa de mucho trabajo. Claro, porque mi esposo es un gran conocedor, un líder máximo de las redes a nivel mundial y sabe que hay que tener mucha entrega, mucho trabajo. Él no es un hombre retirado. Él es un hombre muy empregado. Y ha hecho aquí en la casa una cultura, una cultura de entrega y de agradecimiento. Pero es que esto es divertido. Esto es maravilloso. Aquí estamos unidos, gente de California, de Chicago, de San Antonio, de Houston, de Puerto Rico. Todos nos amamos. De New Jersey. Dios mío, esto es un placer. Esto es un placer. Y lo que hacemos todo el día es un trabajo, pero muy gozoso. Nosotros tenemos que modificar nuestro lenguaje. Una de las cosas de la conciencia va a ser precisamente eso. Tener conciencia que nosotros somos maestros y estamos enseñando a las personas nuevas que están entrando con nuestro lenguaje. Y decir que nosotros sí, 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 claro que trabajamos mucho, pero bien divertidos. Y ni se siente. Todo el día estamos prospectando, estamos divertidos, estamos en una comunidad que nos amamos. Cambiar el lenguaje va a ser determinante. También cambiar la conciencia de lo que pensamos y lo que sentimos. Porque todo trasciende. Todo se convierte en una realidad. Y esta realidad que nosotros queremos crear con ustedes es de mucha abundancia. Porque la promesa de este 2022 es que va a ser un año abundante. Herminio todos los días está trabajando con nuestra compañía gestora de la mano para que todo sea fresco. Para que todo sea amigable y que esté para ustedes hecho perfectamente excelente. Todo va a ser mejorado. Es un año de muchas promesas. Es un año que promete que realmente vamos a poder ser portadores de mucha abundancia para todos los que ya lo están esperando. Porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad para este 2022. Gracias queridos amigos. Gracias queridos hermanos. Gracias familia en todo el mundo. Feliz 2022. Que este año sea un año bendito. Que lo recordemos por un año verdaderamente del despertar. Para ser esos grandes empresarios que nosotros sabemos que podemos llegar a ser. Porque somos un equipo grande. Tenemos un gran inventor. Que yo le voy a ceder la palabra ya. Porque créanme que no me canso de escucharlo. Cada vez su voz me refresca. Para nosotros en las redes de mercado. Nuestro gran líder. Nuestro gran mentor. Es como esa palabra que penetra. Esa palabra. Esa espada de doble filo que penetra a nosotros. Y nos refresca y nos reconecta. Esta es una noche muy bonita. Porque realmente estamos ante la comunidad más grande. De nuestra organización. Que es Estados Unidos. Estamos llegando al centro. A la médula. Gracias, gracias. Vamos a recibirlo como él se merece. Porque créanme. Que si hay un líder entregado actualmente. Es este caballero. Vamos a darle un aplauso virtual a nuestro gran mentor. Miren, está aquí rojo. Que no quiere que yo diga. Pero sí. Vamos a darle un aplauso virtual a nuestro gran mentor. Porque esa entrega que él hace es total. Es total. Es total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!